Morcilla, chorizo, un poco de tocino, clavo, muslo de pollo, jamón ibérico, utilizaremos también zanahoria, cebolla, una pizca de azafrán en hebra, ajo, laurel, calabaza, judía verde, patata, arroz y alubias blancas. Entonces, en esta cacerola directamente vamos a preparar todos nuestros ingredientes, se van a ir añadiendo ahí. Le damos temperatura, se va calentando ahí tranquilamente y empezamos. Cogemos cebolla, quitamos un poquito los extremos, los polos y tal cual la piquemos la vamos a añadir. Le vamos a dar un tamaño más o menos a toda la verdura parecida. No debe haber ninguna verdura más grande que la legumbre que utilicemos. Pues vámonos. Las alubias blancas que ya adelanto, que las hemos tenido en remojo, entonces no hay problema. Cogemos también a nuestra amiga la zanahoria. Con dos zanahorias vamos a tener más que suficiente. Vamos a pelarlas, picamos de la misma forma que habíamos dicho, más pequeñito que las alubias blancas y los dientes de ajo que tenemos por aquí también. Que los vamos a cortar por la mitad y una vez que están por la mitad, laminados. Añadimos el ajito, mezclamos un poco y vamos a incorporar la zanahoria para que se vaya sofriendo. Las hebras de zafran se las vamos a incorporar ya para que se vayan friendo con el aceite y ya sabéis que nos van a soltar. Cuando se tuestan, cuando reciben calor, sueltan más sabor, más color y más aroma. Y también le pongo el sabor de dos hojitas de laurel que ponemos ahí y a sofreír, sofreír y sofreír. Cortamos tiras de jamón, giramos y cortamos en el otro sentido. Añadimos jamón y vamos moviendo para que se vaya sofriendo. Bueno, es el momento que nos vamos a ir al grifo y lo vamos a llenar de agua. Vamos a cubrirlo con agua. Agua, podéis ponerla fría, tibia, caliente, como queráis. Lo único que va a cambiar es que va a tardar más tiempo. Le doy fuego fuerte, nos traemos ingredientes y vamos a ir poniendo. Ponemos por un lado el muslo de pollo. Vamos a poner el chorizo, dos buenas tripas de chorizo, dos buenas piezas, una de morcilla. Vamos a poner el tocino, ¿veis? Tocino fresco. Y bueno. Lo ponemos por ahí y le vamos a poner dos clavos. A ver, uno y dos. Ah, y para que se vean bien. Ponemos la mano y quitamos la mayor parte del agua. Ahí. Removemos para que se repartan bien. Vamos a añadirle ahora más ingredientes. Por ejemplo, tenemos judías verdes. Las judías verdes, importante para limpiarlas, yo recomiendo siempre un pelador. Porque al pelador le vamos dando así a las hebras laterales. Y hago así, corto los extremos, voy cortando así. ¿Veis? Solo un poquito hacia un lado. No muy grande, como habíamos dicho. Añadimos judías verdes directamente ya a la cacerola. Vamos a poner también calabaza. ¿Y la calabaza cómo la vamos a cortar? Pues más o menos el corte similar al resto de las verduras. Y lo cortamos así. Y listo. ¿Veis? Alguno más grande, más pequeño. No pasa nada. Añadimos calabaza buena. Y ahora añadimos otro ingrediente más, que es la patata. La pelamos bien fácil también. Y la vamos cortando directamente, si queréis, ya sobre la misma cacerola. Corto y parto, corto, parto. Hago esta patata, hago la otra y voy a dejar que vaya tranquilamente cociendo nuestra receta. Esto lo lleva cociendo ya un ratito importante. Ya no es tanto desespumar, sino también quitar. Cuando estamos haciendo un guiso y llevas chorizo, llevas morcilla, pues va formando también grasita que se forma arriba. Entonces, si queréis, la dejáis o si no, al mismo tiempo que quitamos espuma, con el cazo hacemos así y vamos quitando un poquito de ese exceso de grasa que está arriba. Añadimos el arroz y probamos de sal. Venga. Arroz, ya veis, como un buen puñado, un puñado y medio. Mezclo con cuidado porque no quiero que se rompa ni el tocino ni el pollo. Como quiero que sea un potaje que se coma todo fácil, en lugar, fijaros, en lugar de apartar la morcilla, el chorizo, lo que es la pringada y dejarla aparte y que uno se sirva, la voy a desmenuzar. Vamos a comenzar a picar la pringada, que añadiremos directamente después de vuelta a la cacerola. Voy a picar el chorizo, en rodajita lo estoy cortando, haré lo mismo con la morcilla, el tocino igual, lo único el tocino, que os voy a enseñar una cosa, hay partidarios de quitarle esta capita que tiene aquí, que es la capita como de corteza y hay otros que no, que dicen, Enrique, córtalo en daditos y para adentro. Como queráis, echamos el chorizo, la morcilla, el pollo, el pollo desmenuzadito, mezclamos, mezclamos, está todo hecho, vamos a apartar de todo un poco. Vamos cogiendo, le pongo un perejil, un toquecito de color que le vamos a poner simplemente.